Estamos en la semana del patrimonio, organizamos una semana completa para mostrar en general el patrimonio que tiene Facatativa desde lo inmaterial y lo material, tenemos actividades sobre patrimonio arqueológico que está acá, tenemos actividades sobre patrimonio natural, tenemos actividades sobre patrimonio histórico y tenemos actividades sobre patrimonio inmaterial. Bueno, ayer se hizo un recorrido fotográfico en la noche, en donde se hicieron a diferentes estudiantes, ¿hoy hay varios estudiantes convocados? Sí, digamos que hemos hecho la labor más que todo con instituciones educativas, ya que primero esto garantiza una buena fluencia de público y segundo son, digamos que esa semillita a la que queremos como despertarles este tema del patrimonio, el patrimonio desafortunadamente es algo que no damos por sentado en Facatativa, los como habitantes y es algo que pues es todo, es todo el municipio, el patrimonio es todo el municipio y no lo tenemos presente, entonces sí, la idea de esta semana es mostrarle a los facatativeños lo que tenemos y lo importante que es. ¿De dónde y por qué sale esta iniciativa? Pues esta iniciativa nace de la escuela, nosotros consideramos que es importante abrir como las fronteras de la escuela y no solamente a los chicos de servicio social que tenemos y a los adultos voluntarios que tenemos, sino que hay que empezar a educar en patrimonio a toda la población facatativeña, entonces por esa razón ideamos una semana que tuviera como un orden lógico en el cual explicáramos, ayer tuvimos una conferencia en la cual explicamos qué es patrimonio, cuáles son los conceptos de patrimonio, qué es todo este cuento, después tuvimos un recorrido nocturno de fotografía por el centro histórico, la fotografía como un pretexto para que conocieran el patrimonio histórico, hoy tenemos un taller de arte rupestre, mañana en la mañana tenemos otro taller de arte rupestre, en la tarde, tenemos a las 2 de la tarde en la Universidad de Cundinamarca, tenemos una conferencia sobre cómo se hacen planes especiales de manejo y protección, que eso son la base para proteger el patrimonio, el jueves en la mañana tenemos un taller sobre restauración arquitectónica en el hospital antiguo de Facatativa, para que la gente también conozca ese en particular, en la noche tendríamos un encuentro de tejo entre abuelos y jóvenes, que eso ya es la parte jocosa del hino y pues también por la declaratoria de tejo del ministerio, y al final que es una caminata hacia el municipio de Anolaima por el antiguo camino real a Onda, entonces ahí la actividad cierra juntando todos los patrimonios, los caminos reales son patrimonio histórico, también son patrimonio arqueológico, y tienen patrimonio natural, entonces ahí englobamos todo en una actividad final que es esa caminata. Entonces la invitación a todos los facatativeños para que queramos nuestras raíces y queramos lo nuestro y que no lo dejemos perder. Pues primero que todo invitarlos a acercarse a la escuela de patrimonio, también invitarlos a que conozcan su ciudad, una cosa de la que hemos siempre querido mostrarle a las personas es que cuando uno quiere un territorio lo camina, así aprende uno a querer el territorio, entonces empezando por caminarlo, por recorrerlo, ahí se van a dar cuenta de que están parados en un maravilloso lugar llamado Facatativa.